Todos los caminos en Portugal te pueden llevar al santuario de Fátima y cuando llegas sientes que es aquí donde late el corazón de los portugueses. Lo que conmueve a los 7 millones de peregrinos que llegan cada año hasta aquí no es la grandeza de estos hermosos edificios, sino el misterio de cómo apareció la Virgen. En este cerro donde estoy hoy en día no estaba el santuario, aquí solo había un bosque. Era 13 de mayo de 1917 y en el mundo estaba la guerra. Ajenos a todo, tres inocentes niños pastores de Aljustrel, los hermanos Francisco y Jacinta Marto y su prima Lucia de Jesús dos Santos salieron a pastorear temprano a sus ovejas, cuando de repente detrás de un relámpago se les apareció la Señora del Cielo, vestida de Blanco, justo aquí donde estoy, en la capilla de las apariciones y junto a esta encina grande. Los pastorcitos de Aljustrel fueron perseguidos para sacarle el secreto y en la última aparición 70 mil personas fueron testigos de lo que se llamó en este lugar el Milagro del Sol. Ellos murieron, murieron muy niños. Fueron cuando la Virgen se apareció, ella le dijo en las apariciones, ella le hablaba mucho a Lucía, que eran tres pastorcitos, hay nada más que hay dos, Francisco y Jacinta. Ellos van pronto, Lucía, todavía tú vas a estar mucho tiempo acá, todavía vas a ir al cielo, pero después, el primer sábado, y se pone, y se pone, y se pone, y se pone aquella imagen allí, y luego se tira, luego a la noche se tira de allí, pero a la noche la van a quitar la imagen, solo se pone, y es un pedido de Lucía, ¿no? No, pero por aquella imagen allí, no. La Virgen es que pidió a Lucía, para espalhar la devoción dos primeros sábados. Que la pusieran allí. Primeros sábados cada vez. No, no es que lo pusieran allí, en cuatro partes. Qué emocionante. En búsqueda de Lucía, la última vidente sobreviviente de Fátima, llegue hasta el convento de Santa Teresa, en Cuimbra, donde vivió la monguita en un claustro los últimos días de su vida, y donde hay un museo para recordarla.